Bueno, precisamente esta instancia municipal de las mujeres, para eso estamos, para atender toda la problemática dentro de las necesidades de las mujeres, tanto en violencia como en tratamientos psicológicos, talleres. Sí hay violencia, sí hay violencia, pero no es tan marcada como a veces en algunas comunidades. Nosotros cuando vamos a las comunidades siempre les decimos a las mujeres que las que están en las reuniones a las que asistimos y que asisten ellas son las que están empoderadas porque ya tienen la libertad de ir a las reuniones que les hacemos. Cuando vamos a las comunidades, pues como siempre el señor presidente nos apoya con algunas cosas que nosotros llevamos, sobre todo con las pláticas. Sí, tenemos talleres, los lunes tenemos pasta francesa, miércoles vamos a comunidades, todos los miércoles salimos a comunidades, jueves tenemos tejido y el viernes repostería. Nada más que se vengan a inscribir, que nos llamen al teléfono 487-111-9924, que es el teléfono personal y con todo gusto yo les doy la información a este que se dirijan con la tallerista y aquí las estamos esperando para cuando así lo requieran. Sí, todo es de una manera gratuita. Hay algunos talleres, por ejemplo, el de mañana viene, la persona que nos viene a dar este taller es de acá de Progreso, entonces es una maestra que es fuera de aquí de la instancia, pero por ejemplo todos los demás son sin ningún costo.